Meche, Rolando, un millón de pesos, no cogen a la amistad que yo tengo con ustedes, los quiero demasiado Oye, te chuparé el pene amigo Hola de nuevo amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están chat? Espero que estén muy bien Y el día de hoy estamos aquí reunidos para recordar a los peores invitados que ha traído Masterchef Ya sean familiares, ya sean jueces invitados, ya sean animales o cualquier cantidad que no nos haya gustado que hayan invitado a este programa La descripción ya está hecha así que iniciemos con el primer puesto En el puesto número 5 tenemos a El Barista Sé que muchos van a estar en desacuerdo con este puesto Porque en realidad el mixólogo según si era parte de la producción Aunque realmente nunca fue importante, nunca Su papel consistía en preparar una bebida para que los jueces degustaran mientras deliberaran al eliminado de esa noche Ya de entrada, el momento de la eliminación no necesita de más para generar tensión De hecho, al contrario, el momento del mixólogo era ese momento de Este momento de mierda Donde los jueces se la tenían que cromar por obligación al barista Y el barista al ver que ni eso era suficiente para que se viera padre su participación Comenzaba a cromársela a él y a su bebida Para que al final ni siquiera se pudiera ver cómo tomaban la creación Porque en televisión abierta está prohibido transmitir cómo se consumen bebidas alcohólicas A menos que tengas que catalogar tu programa para adolescentes y más ¿Se imaginan que cataloguen a Masterchef para adolescentes y más Solamente por la inclusión del mixólogo? No, realmente una cosa nunca antes vista Y para mí el mixólogo es una especie de invitado Que acudió 16 veces de invitado Las 16 veces lo hizo mal Y las 16 veces quedó completamente olvidado Para mí el invitado más olvidable de este top A partir de este puesto los invitados ya son odiados Así que iniciemos con lo duro de este top La hermana de Adriana Salcedo fue y será recordada como El invitado que arruinó completamente una temporada Que además ya estaba arruinada Para que una temporada sea doblemente arruinada Se tiene que hacer algo increíblemente grave O simplemente una estupidez del tamaño de China No es por presumir Pero sí les presumo Con esta descripción Elvia Salcedo Publicó una foto Del boleto que TV Azteca le compró Para acompañar a Adriana Salcedo A la final de Masterchef Cuando apenas íbamos En el capítulo 2 de esa horrible temporada Afortunadamente nunca se volvió a saber Nada de la hermana de Adriana Salcedo Desafortunadamente este horrible spoiler No le costó el premio a Adriana Salcedo Y fue coronada ganadora de Masterchef Aún así el spoiler no los tuvimos que comer Y arruinó doblemente una temporada Que tuvo muchas cosas negativas Entre ellas la hermana de Adriana Salcedo Como invitada Definitivamente ya valió madres este top Arturo Islas Este ecologista fue invitado En el programa 4 De la temporada de Masterchef 2020 Y fue este sí muy recordado Incluso fue tendencia en Twitter El pueblo de México Y la audiencia de Masterchef Quedamos increíblemente sorprendidos Del nivel de mamonería De este hombre Arturo Islas hizo comentarios Increíblemente despectivos Y groseros Sobre la comida Que le sirvieron En este episodio Increíblemente contrastado Con la humildad La simpleza Y sencillez Que Penelope Menchaca Y su esposo Demostraban en pantalla Pues ellos también Fueron invitados Para degustar Muchos podrían decir Hey Mastermen Tu siempre dices Que te gustan los regaños Y que critiquen A fondo Los errores En los platillos Si Siempre digo eso Pero en ese capítulo El único Que dio críticas Negativas Fue Arturo Islas Incluso los jueces Alabaron los platillos El único El único Grosero Increíblemente mamón Fue Arturo Islas Usando argumentos Como Yo que he viajado Mucho por el mundo Yo que he tenido La oportunidad De comer En los mejores Restaurantes Del mundo Una cosa Nunca antes vista Ni el chef Benito Ha llegado A proyectar Tanta soberbia Y tanto Afán De mamonería Como Arturo Islas Número 3 Tuvimos de todo Un poco Hubo platillos Que nos gustaron mucho Que nos hicieron Vivir momentos románticos Hubo platillos Que la verdad Estaban creo que Para el perro Un poquito Pero bueno No sé ¿Cuál fue tu experiencia? Yo sí fui muy duro He tenido el privilegio De comer en muchos lugares Y específicamente Me pasó algo con el pulpo Les quedó muy mal Y es la neta No les voy a decir las cosas Por agradarles Este video Es patrocinado Por mi segundo canal Política para mi novia Videos Contenido Y tops De política Que estoy seguro Van a disfrutar Y a mí Me va a encantar Tenerlos por ahí En el puesto Número 2 Tenemos A una dupla De campeones De Masterchef Que han servido O sirvieron Muy recurrentemente Como invitados En varias temporadas Obviamente Me refiero A Diego Y Alana Que antes De ser Hosts De redes sociales Eran Invitados Casi Cada temporada Y lo peor Es que En el caso De Alana La invitaron En el momento Más importante De mi temporada Favorita En la semifinal De la tercera Temporada De adultos Y si no me creen Que su participación Como jueza Asesora En esa semifinal Fue tan mala Recuerden Que en esa semifinal En ese reto Donde ella Asesoró Nadie subió Porque ella Lo hizo Tan mal Que ni siquiera Fue capaz De decirle A Pablo Oye Emplata Tres platos No emplates Uno Los platillos De Pastor Y de Pablo No eran tan malos Tal vez No te daban El mérito De llegar A la final Pero si hubieran Traído A una jueza Asesora De verdad Ese plato Roto Nunca hubiera Existido Y esa pelea Entre Betty Y Pablo Tampoco Nunca hubiera Existido El mismo Pastor En una entrevista Para mi canal Criticó Su participación No olvides Que si este video Te está gustando Te está entreteniendo O que simplemente Te está alimentando De contenido polémico No olvides Que le puedes Dar me gusta Que te puedes Hacer miembro Del canal Ahí están Todos los beneficios No olvides Que también Puedes hacer Un super gracias Y tu comentario Aparecerá Al inicio Del siguiente video No olvides Que todo esto Me apoya muchísimo Y si no No olvides Simplemente Dejar Tu queridísimo Like Y tu super Importante Comentario En el puesto Número 1 Tenemos Al chef Nico Mejía El chef Que eliminó A Sarita En la temporada De Masterchef Junior Que ganó Nati Un chef Que se veía Muy normalito El señor Sus primeras Aportaciones En el capítulo Fueron serias Fueron estrictas Pero nada Fuera de lo normal Llega el momento En que van a presentar Un platillo Uno tranquilo Para subir O para irte Al reto de eliminación Sarita decide Preparar unos sopes Sustituyendo La masa Por la papa El chef El chef Nico Asistió A la estación De Sarita Para decirle Que era muy importante Que la papa Estuviera cocida Cuando por fin Llegó el momento De que Los chefs Probaran El platillo De Sara El primer juez Fue el chef Invitado Nico Ustedes ya saben Que fue lo que pasó El chef Nico Dijo La papa está cruda Esto es una falta De respeto No lo vamos a probar Ni yo Ni tus servidores Porque no me quiero Enfermar Y por favor Lárgate A tu estación Mientras la veía Con ojos De loco No es hueveo Obviamente Tomando en cuenta Que el nivel En las Junior Es muy flexible Y que en esa misma temporada Vimos comer Una cantidad De platillos Crudos A los jueces Y además Vimos que Esos platillos A veces subían Y a veces No se iban A eliminación Pues entonces Dijimos Que le está pasando A este señor Y la verdad Si fue algo Muy impactante Hasta para la producción Los jueces La bebeshita Los niños Los televidentes Quedamos Increíblemente Impactados Por la actitud Del chef Nico Que no solamente Fue muy estricto Sino que se sentía Grosero Se sentía Con una actitud Muy nefasta Muy soberbio Y además Mientras la miraba Con ojos De loco Como si estuviera Muy muy enojado Y además Era un invitado Weón Literalmente Descalificó Un platillo Lo cual es Casi imposible Que pase En una junior Y la mandó A reto De eliminación Siendo Muy muy Grosero Con la niña Al nivel De que ya Ni siquiera Se pudo Recuperar Pues en ese Mismo capítulo Salió Eliminada En el sartén En el sartén Y todo Y tiene el cerdo Y tiene un Tipo de pico De gallo Para darle un Y lo quemé Un poquito Para que le diera Un toque crujiente ¿Te acuerdas Que te pedimos A Chef Betty Un servidor? Que Que Estuviera más Confianza En mi misma A Chef Betty Un servidor Te pedimos Que la papa Estuviera bien Cocida Y tu papa Está cruda ¿En serio? Y eso No vamos a permitirlo En MasterChef Pero lo demás Está rico Ah no lo probó No me quiero enfermar ¿Cómo voy a probarlo? Está crudo Y ni uno de mis compañeros Lo va a hacer No Pero si la carne No Te pedimos Que si no estaba cocida ¿Qué? Que no la pusiera Es que ese uño Si estaba bien No Que te iba a hacer El reto de eliminación Si Una si desde que llegué Ya sabías Pasa a tu lugar Por favor Ejército mexicano Siempre Cáres Muchas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Del video Lo aprecio muchísimo Me ayudan bastante Muchas gracias Y por fin Llegó el momento De mandar Los saluditos De mi último video No olviden que Si mis videos Les gustan Se pueden hacer miembros Pueden dejar ahí Un super gracias Y además Y lo más importante Le pueden dar Me gusta Iniciemos con unos saluditos Saluditos para mi amiga Mirna Para mi amigo ADN LOL Para la hermosísima Ari Sánchez Para Adriana Saludos para TheKind Saludos para Antonio Para Fine Bolena Medici de Lorca Saludos para Angélica Saludos para Olga Saludos para Calavera Man Saludos para María Saludos para Juana Para Angi Love Para Ángel Ángela Celestial Saludos para Cavita Pérez Saludos para Mario Dica Saludos para Uriel Sosa Saludos para Mi amigo Licenciar Rodolfo Bacapatinho Y saludos para Peter Vinci Muchas gracias Por llegar hasta Esta parte del video Los quiero Muchísimo Ayuan Bastante Muchas gracias Y nos Nos vemos En el siguiente Video Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!